bien estamos acá ahora con el amigo fernando y vamos a practicar justamente acá con el kia marco 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 cuántos metros vamos a bajar de 20 de 30 de 10 de 60 como se llama el deporte que vamos a practicar que vamos a llevar a cabo ahora cañones pues eso es todo por hoy cañones nos vemos abajo